Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 28 de junio del 2023. COPECO mantiene alerta roja en 140 municipios por escasas lluvias. En predios de juzgado San Pedrano atentan contra abogado y detienen a tres personas incluidos septuagenario. Fusiles AR-15, mini-UCIs, pistolas y granadas en requisa a módulos de máxima seguridad de Támara. Tener buen equipo de gobierno, clave para tener un mejor futuro para Honduras, es presidente Ricardo Maduro. En el campo internacional, Joe Biden pone la economía en el centro de su campaña para 2024 con una nueva idea, Bidenomics. El ciclón Adrián se intensifica a Huracán en el Pacífico de México. Y en deportes, el representante Leme no ve a la madre de Mbappe preparada para el traspaso al Madrid. Mourinho, multado y suspendido 10 días por criticar al árbitro del Monza Roma. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.